Música Ay loca, loca, juventud y cosequera Tú solo piensas en el fumata y en el morro Pero no piensas que tus ideas son buenas Y poco a poco te lanzarás y en lo poco Música Cuando yo llego a mi casa Báname tanto de llorar Cuando veo que mi tío no me quiere ni mirar Me gusta que se divierta Que disfrute lo que quiera Pero dime lo que piensas Que son de la plaza obrera Ay loca, loca, juventud y cosequera Tú solo piensas en el fumata y en el morro Pero no piensas que tus ideas son buenas Y poco a poco te lanzarás y en lo poco Ay loca, loca, juventud y cosequera Tú solo piensas en el fumata y en el morro Pero no piensas que tus ideas son buenas Y poco a poco te lanzarás y en lo poco Me gusta que te divierta Que a mí no me importa nada Pero aquí quiero que viendas En el día de mañana Que defiendas tus derechos Porque a mí no me han enterado Cuando me ha abierto la boca A valor me la han callado Ay loca, loca, juventud y cosequera Tú solo piensas en el fumata y en el morro Pero no piensas que tus ideas son buenas Y poco a poco te lanzarás y en lo poco Ay loca, loca, juventud y cosequera Tú solo piensas en el fumata y en el morro Pero no piensas que tus ideas son buenas Y poco a poco te lanzarás y en lo poco Ay loca, loca, juventud y cosequera Tú solo piensas en el fumata y en el morro Pero no piensas que tus ideas son buenas Gracias.